...y no había nunca más y esa había y no sirvía no andaba ¿cuándo fue esto? esa fue en 2015 ¿2015? o sea que desde el 2015 la tiene usted sí, señora bueno, ¿y el arma está? ¿me vuelve? sí, tenía cuestión que está en el aspecto en el número C seguro ¿están de acuerdo si lo hicimos? ¿están de acuerdo si se le decidimos? ¿están de acuerdo si se le decidimos?